¿Cómo estás, Wyncho? ¡Hola! ¿Me escuchas? Ah, una Polarcita, mira. Eso sería el... Voy a hacer traducción simultánea. Eso, la Polar, vendría siendo como la Quilmes en Argentina. Es la cerveza tradicional de Venezuela, tiene como 500 años esa birra. Llegó Colón y crearon la Arindapán y la Polar. Es de la misma empresa, casualmente. De los Mendoza. Cierto. Totalmente. ¿Cómo estás? Yo, muy bien, contento. Hacía años que no hablaba contigo, Wyncho. Sí, igual, igual. Desde la época de Pan, hace como 20 años. Claro, algo así. Algo así. Bueno, este muchachón es uno de los músicos más influyentes del rock venezolano. Ha paseado por un montón de bandas, pero se le va a conocer históricamente por ser parte de la agrupación que estableció un punto de inflexión no solamente en el rock venezolano, sino también en mi generación, es decir, en la generación X y también en mi cabeza, Sentimiento Muerto. La describía como una suerte de Joy Division mezclado Joy Division Me, Fanny All Star. Pero Wyncho, Wyncho ha sabido evolucionar y ha pasado por un montón de bandas. Vamos a estar relatando un poquito, pero lo más importante y lo que nos trae hasta acá es que ha desarrollado una carrera solista, no ha dejado de trabajar Wyncho y hasta que por fin encontró una identidad propia que a pesar de ser bajista y muy pocos ejemplos ahí al respecto, Stingio algunos pocos más, pudo lanzarse como cantautor y el 6 de junio lanzó, lanzó no, presentó Falsa Alarma, que es un single, en realidad, un remix del single Falsa Alarma que está incluido en su disco Amor de Madre, su último trabajo que es de 2016. Así es. Bueno, este conversatorio, Wyncho, ahora sí vas a hablar tú, es pandémico, entonces surge a partir de la cuarentena, la de la Argentina, no sé cómo la de Venezuela, larguísima, ya tenemos seis meses casi, en cuarentena, entonces quería saber cómo viene tu cuarentena. Uy, la cuarentena me tiene un poco trastornado, la verdad. Sabes, yo estaba como haciendo planes para el año y el año ha sido aquí encerrado, yendo a tratar de comprar cerveza, estoy reuniéndome con un colega que está por ahí metido en el chat, que se llama Andrés Díaz, estamos haciendo unos demos, pero ha sido un año así súper incierto y como, bueno, como agotadores, digamos emocionalmente, muy agotador, yo creo. Sí, pero, ¿tú cómo andas? Tenía ratísimo sin verte. Mira, yo, a ver, saludos a Kelvin, que hace años otro pana, aquí se me van a salir cosas, ¿no? Y esto va a ser como muy críptico, esta charla, va a ser como más en slang venezolano. Sí, saludos a Kelvin. Kelvin, yo iba a mostrar hoy una franela, remera, tengo que hacer traducción simultánea, que me regaló el sentimiento muerto, pero la verdad que te digo, no pude, porque a eso voy con tu respuesta. Yo me iba a ir de viaje, tenía una gira europea, y, qué peor, bueno, me hice el prepotente, no renové el alquiler del departamento, y me quedé en aire, entonces, ahora vivo en una casa prestada, incluí una gata que me adoptó a mí, entonces, bueno, tienes gata, claro, yo estaba Flora durmiendo, se acabé de despertar, y ahora estoy haciendo estos conversatorios desde que comenzó la pandemia, estoy huyncho, estoy programando una sala, la sala de concierto más importante de acá, logré mi sueño, lo que no puedo hacer en Venezuela, la sala de concierto más importante de Buenos Aires, en Iceto Club, y bueno, a partir de este conversatorio, surge de un ciclo de conciertos, se llama Indiscret, digo, Indifuertes, Indifuertes, y bueno, eso, claro, y ahí surge esta banda, qué nota, qué bien, qué bien, me gusta mucho, una sala, una sala que tienen ustedes ahí, que se llama La Trastienda, me encanta ese sitio, es una maravilla, pero, a ver, ¿hace cuánto, ya viniste a Buenos Aires? Estuve en Buenos Aires en 2008, tocando con una banda que se llama Famas Loop, que estaban haciendo promoción en radio y tal, hicimos poquitos shows por ahí, hicimos un showcito en un par de barcitos, y con Tweety, y Tweety les produjo algunas cosas a ellos, eso fue en 2008, imagínate, hace tiempo ya, sí, claro, bueno, mira, ahí está Pingüino conectado, ahí está Pingüino, ahí está Pingüino, ahí está Pingüino, ahí está Pingüino, sí lo vi, wow, man, esto queda en el gueto, ¿no? Hay una gran comunidad venezolana ahora acá, digamos, hay reggaetonés, tiene una polarcita, falta el belgón, Wincho, este. Coño, sí, pero lo dejé, lo dejé. Y el composete. Bueno, a ver, vamos por parte, Wincho, digamos, el vínculo musical entre Argentina y Venezuela, es casi, digamos, es una ruptura increíble, es decir, no existe, no existe, pero él ha ayudado a construirlo junto con su séquito, de su camada de artistas, de músicos, que lo contienen y que él ha contenido, uno de ellos es Callayo Troconis, que en paz descanse, Callayo fue parte de, digamos, justamente Wincho, si no me equivoco, fue parte, digamos, se dedicó a la música, integró Sentimiento Muerto, porque Callayo lo involucra, y vamos a hablar de eso ahora, después me corrigé, y por otra parte, el otro, no sé si te va a interés de gustar esto, pero Héctor Castillo, Héctor Castillo también ha puesto un pie importante acá en la Argentina, ha trabajado en Serati, con Vicentito recientemente, y con un montón de artistas argentinos, así que son todos los músicos locales, venezolanos, del rock venezolano, que han podido establecer como ese lazo entre Argentina y Venezuela, pero Wincho formó parte de un disco increíble, El Amor Ya No Existe, Hay Que Hacerlo, en el que otro artista que va a estar invitado casualmente la semana que viene, en este ciclo de conversatorio, terminó siendo como un nexo, que es Tweety González, ese disco lo iba a producir, el mito dice, que es el primer disco de Sentimiento Muerto, que lo iba a producir, Tito Pae, pero terminó siendo el productor Tweety González, pero no solamente eso, sino que el productor inicial iba a ser Andrés Calamaro, para generar, hablemos en Tupac, me estás diciendo, bueno, yo te cuento, antes de hablar de tu carrera solista, Wincho, cuéntame, ¿cómo fue esa historia, del primer disco de Sentimiento Muerto, que es un disco cónico para la música popular contemporánea de habla hispana? Sí, mira, la historia, el sello acá, Rod Ben, había, digamos, unilateralmente, casi sin consultar mucho, habían decidido, escogido a Andrés Calamaro para producir el disco, ¿no? El amor ya no existe, y cuando aterriza Calamaro acá, lo vimos como un poco loco, era como un poco difícil entablar comunicación, con él, él estaba obviamente 30 años más joven, pues estamos hablando del año 87, ¿no? Y un poco más de 30 años, menos de 30 años de los que tiene ahorita, pues, quiero decir. Y, bueno, fue muy loco, fue muy loco, compartir con Calamaro, porque realmente no terminamos de hacer conexión, y teníamos un factor en contra, que es el tiempo de estudio, ¿no? Y en ese momento, no es como ahora, que tú puedes preproducir cosas en tu casa, con algunos colegas, ¿sabes? ¿no? Entonces, era ir directo al estudio, y nosotros éramos una banda muy inexperta, digamos, musicalmente hablando, como músicos de oficio, teníamos muy, muy poquita experiencia, y ciertamente no habíamos estado haciendo una grabación, digamos, profesional, pues, comercialmente hablando, ¿no? Entonces, no nos, no combinamos bien con Andrés, con Calamaro, y, y hablamos con, con el sello para, para buscar a alguien más, y el sello, al poquito tiempo, a los poquitos días, propuso a Fito. Fito venía de, estaba girando en Alemania, creo, y, y acababa de hacer un disco en ese momento, no recuerdo cuál, tal vez giro, no estoy seguro, tendría que ver el año. no, aprovecho, no, en realidad, él estaba en Berlín, ustedes le cagaron las vacaciones, eso, y Fito, graba, lejos en Berlín, y lo graba en un disco que iba a salir después, que es Hey. Exacto, en Hey, exactamente, exactamente. Bueno, entonces el Fito, afortunadamente, se viene súper bien acompañado para acá, se vino con, con Alejandro, que es su, su manager hoy en día, y se vino con Tweety, y entre ellos tres, de verdad que fue, maravilloso, trabajar con ellos en el estudio, porque eran tipos que, que todos lo resolvían, o sea, pim, pam, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y logramos hacer el disco con, con Tweety, con Fito, y con Alejandro, que también ayudó muchísimo, de alguna manera, en dos semanas, trabajando todos los días, o sea, como unos 14, 15 días trabajando para grabar y mezclar. Entonces, bueno, fue una pela súper dura, este, en los, en los ratos libres, pues lo que hacíamos era, este, comer helados, o acompañarlos a ellos al hotel rápidamente, comernos una hamburguesa, cualquier cosa, y de vuelta al estudio, pues era, fue súper intenso, sí recuerdo que, para mí, como experiencia, como primera experiencia, y como experiencia, en general, en la música, este, fue súper, súper duro, no lo volvería a hacer. Bueno, para los que se están conectando, gracias, por la buena onda que están tirando, los que ya están conectados, pero quienes se están conectando, él es Wincho Chaffer, formó parte de, esta semana, dedicada a, artistas latinoamericanos, de Indiscreto, este conversatorio, se lo dedicamos, básicamente, a la escena argentina, pero a veces, nos hacemos esas licencias, y hoy, él está tomando una polarcita, es como, te envidio, este, cerveza típica venezolana, él es venezolano, y es uno de los músicos, de puta madre, que ha sabido construir, una historia, para el rock venezolano, y propio también. Bueno, estamos hablando, de un disco icónico, El Amor Ya Tiene Que Hacerlo, de 1987, el disco de La Banda, que lo dio a conocer, Sentimiento Muerto, y vamos a brincar, 33 años después. Wincho, a ver, ayer eres el bajista, de El Grupo, pero hoy eres cantautor, y, tú último, ya has sacado dos discos, como Solista, Otra Realidad, y Amor de Madre, a lo que hoy, esa experiencia de estudio, como, digamos, eres parte de Sentimiento Muerto, y nunca vas a dejar de hacerlo, de serlo, pero, ¿cómo te marcó, esa experiencia, esa primera experiencia de estudio, para hacer lo que haces hoy? Mira, fue un aprendizaje súper grande, este, sobre todo, cuando tú entras al estudio, y crees que tienes las canciones, ya armaditas, afortunadamente, ese repertorio, sí, Los Sentimientos Muertos, lo habíamos masticado muchísimo, en los bares, pues, ¿no? Y, de hecho, algunos temas, que salieron del cassette, aquel famoso cassette, que hicimos como Independiente, antes de estar firmados, con Rod Ben, algunas canciones, venían de ahí, y tal, y de manera que, cuando entramos al estudio, esa experiencia de tocar mucho en bares, ayudó muchísimo, ¿no? Pero, honestamente, en ese momento, ninguno tenía, digamos, formación musical, ¿sabes? estrictas, ¿no? Como al pelo, mira, coño, que fulano está, le está subiendo con, con tal músico, está subiendo en tal escuela de música, o conservatorio, o lo que sea, no teníamos eso, éramos músicos muy, muy novatos, y, y bueno, nos tocó aprender mucho, digamos, bajo presión, con, con ayuda de Fito, y Tweety, y, y Alejandro, pues, ¿no? Yo, yo lo disfruté muchísimo, porque, porque estar, yo tendría 20 años, muy jovencito, y, trabajar con, con tipos, ya, Fito era un artista súper establecido, en la Argentina, y digamos que en la región, ¿sabes? Ya había trabajado con Charlie, muchísimo, este, entonces estábamos trabajando con músicos, con, con más experiencia que nosotros, y con más tiempo haciendo rock en español, también, este, que, a mí todavía como, como género, como expresión, me parece que es una cosa, que si bien muchos artistas, muchos músicos, lo han sabido, levantar, como, como el mismo Charlie, Cerati, Spinetta, etcétera, yo, por ejemplo, en mi experiencia, aprendí mucho del rock en español, gracias a los argentinos, pues, ¿no? Si no fuera por los argentinos, creo que no existiría el rock en español. Sí, honestamente. Y ya va, Wynchor, y bueno, y de esa experiencia, digo, ahora como solista, dios, ahí eras músico, y siempre fuiste músico, y sesioniste un montón de discos importantes, pero, ¿por qué decides, después de todo lo que hiciste, en esta década anterior, lanzarte como cantautor? Mira, este, yo, es una cosa que siempre he querido explorar, fui muy tímido, supongo que tengo mis inseguridades, al igual que la mayoría de los músicos, un poco tímido, a la hora de abordar, sentarme a escribir canciones, empecé quizás a hacerlo junto con Callayo, y con Argel en Pan, este, que me dieron algo de cancha, mira, Wynchor, tú tienes temas ahí, quieres cantar, ¿qué hacemos? y tal, porque Pan era un formato bien peculiar, pretendía ser como una banda de hip hop, pero con músicos en vivo, pues, ¿no? Y no con, digamos, no con un DJ, ¿no? Este, ¿sabes? como una sección rítmica, pues, bajo, guitarra y batería, con Argel, que era el rapper, y entonces, en ese momento, este, porque me sentí como, como, me dieron cancha, pues, Callayo, Miguel, baterista, y Argel, mira, Wynchor, este, trágate unas canciones y hacemos algo, pues, ¿no? Y estamos hablando del año 98, 99, por ahí, entonces, yo todavía me siento muy, muy novato escribiendo canciones, la verdad que, este, no se me da con, con, con facilidad, pero lo disfruto muchísimo, yo de verdad que, que no lo cambiaría por nada, pues, ¿no? Dentro de la música, lo que más me gusta, aparte de tocar el bajo, ser bajista, te lo voy a decir, me gusta muchísimo escribir canciones y cantar. Bueno, tu primer disco sale en 2014, digamos, otra realidad, este, y Amor de Madre sale dos años después, en 2016, es un disco que, a mí, lo que me, me llamó la atención, es, digamos, ese, el riesgo sonoro, para un artista que, digamos, que tenía un background, y que es bajista, sobre todo, es un disco que apunta más, que una onda más, indie, ¿no? Indie rock. Sí, total, total, sí. Entonces, digamos, es, eso, la contemporaneidad, ¿no? Es decir, que te marca la contemporaneidad. Este, mira, yo siento que, que me falta mucho que indagar, ¿no? Las canciones que estoy escribiendo ahora, con ayuda de este colega que te mencioné, Andrés Díaz, de, tiene una banda local acá, que se llama, Le Cinema, este, son músicos de otra generación, mucho más joven que yo, tiene 25, 26 años, tendrá Andrés, por ahí. Este, hemos hecho mucho click, y me está ayudando, como te dije, a preparar unos demos. Me interesa mucho, me ayuda muchísimo, trabajar con alguien más, en el estudio, porque, cuando estás tú solo escribiendo las canciones, las canciones se empiezan a terminar, apareciendo mucho a ti, digamos, y quizás a tu calidad sonora, pues, ¿no? Entonces, me ayuda muchísimo, trabajar con, con alguien que me ayude en la producción, porque siento que me, me puedo aburrir muy rápido, de mi propio sonido. Entonces, es súper importante, conseguir un aliado, o varios, en la producción, para, para sacarle, sonido de los temas. Y él es un tipo súper electrónico, le encanta, le encantan los sintetizadores, le encantan baterías electrónicas, así que, a lo mejor la cosa termina, acercándose, ¿sabes? En esa dirección termina apuntada a las próximas canciones, creo. Es la impresión que me da. Wyncho, y la identidad, a ver, como cantautor, uno siempre busca la identidad, reinventarte, digo, la palabra de moda en la pandemia, a, digamos, alguien con una trayectoria como la tuya, es como complicado, ¿no? Este, Dios, o pareciera complicado, por ejemplo, ¿para qué coño hace esto si no tiene la necesidad? Pero, ¿cómo es encontrar, yo nunca te había escuchado cantar, después de treinta y pico de años, escuchándote o conociéndote como artista, empecé a reconocer tu voz como cantante. Digamos, ¿cómo es encontrar la identidad en ese momento? Mira, este, me siento cada vez más cómodo con mi voz, este, mi primer experimento como cantante, fue entre el 2008 y 2011, con una banda que se llamaba Atkinson, este, una banda local aquí de Caracas, logramos viajar mucho por el país, pero, sobre todo, mucho escena de bares y tal, y algunos shows un poquito más grandes, aquí hicieron un festival, no sé si lo conocí, si lo llegaste a escuchar allá en Argentina, quizás resonó un poquito, un festival que se llamaba Ni Tan Nuevas Bandas, digamos como la cosa que mueve Félix y la fundación, pero entonces estos colegas que estaban produciendo esos dos conciertos, hablaron con Félix, mira Félix, podemos robarnos el nombre de Nuevas Bandas y como reinterpretarlo, ¿no? Este, y entonces, bandas un poquito más establecidas, ahí estaban los mesoneros, estaban los vinilos, estaban tocando en ese festival, estaba One Shot, estaba tocando también, Nana Cadavieco, Los Humanoides, un montón de bandas de acá de Venezuela, este, y fue un festival que se hicieron dos ediciones y tal, y eran shows grandes, eran shows para, me gustaría pensar, tres mil, cuatro mil personas, sabes, un poco mucho más grande, bastante más grande que lo que acaba en un barcito, ¿no? Y en ese momento empecé a cantar yo, en esa, en esa, en esa, digamos, en esa época, con esta banda que te mencioné, que se llama Atkinson, donde escribía buena parte de las canciones, y, y me acompañaban ahí, este, la banda éramos, Rafa Cadavieco en la batería, y Eric Caltrey en la guitarra, y yo tocaba el bajo y cantaba. Y si escuchas, si te, si consigues esos discos, o, o lo buscas por ahí, en internet, vas a ver como estaba cantando yo, eh, un poco súper forzado, como, sabes, a muchas veces fuera de registro, así como, bueno, el que hace este pana, cantando así, está loco. Pero, eran como unos cartuchos de, de punk rock que quedaban ahí, este, y un poco, digamos, la, la energía de las canciones, pedía que, que uno cantara de esa forma, pues, ¿no? Pero muy loco, muy loco, eh, digamos, eh, eso, comparado con lo que estoy haciendo ahora, realmente son cosas bien, bien distintas, ¿no? Bueno, ahí hay gente, acá, que, obviamente, te sigue y conoce tu carrera, cosa que está buenísima, es decir, que tiran data, que tus discos, los discos de Atkinson, están en Spotify, yo los vi en YouTube, en realidad. Sí. y nunca llegué a verlos, en vivo, eh, Rafa ahora está en Miami, ¿no? Sí, correcto. ¿En qué parte del mundo, digamos? Está en Florida también, creo. Y no estuvo David Rondón también, en algún momento, en Atkinson. Mira, con David, este, hicimos una cosa, antes de Atkinson, que era como una, una fase previa a Atkinson, se llamaba Pepa. Este, hicimos algunos poquitos shows en bares, con, con David, y un baterista que se llama Junior Lobo. Este, claro, ahora está en un país vasco, Junior. Exactamente, exactamente. Este, y Junior venía de tocar con unos colegas acá, que se llaman Los Paranoias, fue baterista de Los Paranoias durante un rato. Con que Dios le pague. Este, con Dios le pague. Antes de irse para España, estuvo tocando la batería con una banda de acá, que se llama La Pequeña Revancha. El Junior, el hecho loco, ha trabajado con un gentío acá, de los, digamos, de la movida local venezolana, pues, ¿no? Este, pero bueno, el cuento cortito es, sí, hicimos algunos temas con David, grabamos unos demos, unas maquetas, tocamos en algunos bares, yo estaba en ese momento trabajando con una banda que se llamaba Famas Loop, digamos, ahí entre 2006, 2008, trabajé con ellos un par de años, y a mi salida de Famas Loop, me encuentro con que Nana, Nana cada día con la hermana de Rafa, estaba haciendo un disco, y el disco lo estaban produciendo Eric, y el novio de Nana en ese momento, y que siguen siendo pareja, este Gabriel, Gabriel Figueira, creo que es el apellido de él, estaban produciendo este disco para Nana, y me llamaron como bajista, pues, ¿no? Entonces, justo a la salida del disco de Nana, este, yo le comento a Rafa y a Eric, mira, tengo unas canciones ahí, ¿será que las maqueteamos y hacemos algo? Entonces, y ahí nació, digamos, Atkinson, de verdad que fue una banda más de estudio en ese momento, porque no habíamos tocado en bares, y bueno, terminamos de redondear los temas en el estudio, y ese disco salió a la calle en 2008, o principio de 2009. Este, yo te tengo un, digamos, un par de preguntas más con respecto a tu carrera de Soliste, después me voy a remontar a otras cosas, porque hay mucha información con respecto a ti, y es una manera de poder revelarte al público, principalmente argentino, aunque la mayoría de la gente se conecta desde Venezuela. Sí. Wincho, digamos, sacaste lo que digo, es decir, compusiste también, digamos, sobre todo en Amor de Madre, tu segundo disco compone en inglés y en español, ¿por qué el bilingüismo? Mira, este, yo estaba en algún momento de esa etapa, viviendo en Florida, en Estados Unidos, este, viví un año, me separé de mi mujer, este, y de mi hija en ese momento, este, fue como un tema traumático, como yo no logré adaptarme al cambio, este, y bueno, esos cambios de territorio, muchas veces, o fortalecen a la pareja, o fortalecen la familia, o son un patadón en la mesa, pues, ¿no? En mi caso fue el segundo, pues, fue, fue difícil, este, una ruptura, y, y algunas cosas, pues, este, decidí expresarlas en inglés, este, yo qué sé, me tocaba manejar mucho, en Florida, hay un tema de, que habla, un tema que se llama, I wish I was happier, dice, me gustaría ser más feliz, este, y habla un poquito de una escena de un tipo manejando, este, por, digamos, esas autopistas, donde cuando, hay una cosa muy curiosa, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, que cuando el límite de velocidad es 80 millas, o digamos en castellano, 120 kilómetros por hora, la gente va al límite de velocidad, o sea, no van por debajo, o sea, tratan de ir, casi siempre al límite de velocidad, y a mí esta vaina me genera muchísimo, muchísimo estrés, muchísima tensión, entonces, es una imagen que, que se me quedó clavada en la cabeza, y la canción quizás habla en algún momento un poquito de eso, pues, este, bueno, pasas buena parte de tu vida, cuando si te mudas a Florida, este, vas a pasar buena parte de tu vida en el volante, pues, te va a tocar manejar, de alguna u otra manera. Sí, como en Caracas, lo que pasa es que en Caracas, este, tú recorres dos kilómetros, y, y podrías casi que salir de la ciudad, en Estados Unidos, vas de un municipio a otro, entonces aquí ya tienes que recorrer un montón de kilómetros, y, y pasas mucho tiempo al volante, pues, ¿no? Wincho, bueno, estamos hablando con Wincho Schaffer, uno de los músicos referenciales en la historia del rock venezolano, por lo menos a partir de la década de los 80, hasta acá, que bastante, él se ha lanzado como solista, digamos, en la década pasada, y este año fue noticia, porque apareció un remix de Falta Alarma, un tema incluido, Amor de Nadie, su trabajo de 2016, remixado por Carlos Mas, ¿cómo surgió eso? ¿Quién es Carlos Mas? Wincho, no sé quién es. Mira, Carlos Mas, es un productor, este, bastante joven, yo lo conocí, porque él estaba trabajando con los misioneros, otra de las bandas venezolanas, que se mudaron a México, los misioneros estaban grabando su segundo disco, en ese momento, estaban en el estudio, Luis el cantante, me llamó Wincho, me gustaría mostrarte unas canciones, que nos visitas en el estudio, este, porque nos faltan, nos faltan un par de temas para terminar, y me gustaría que tú les dieras una escuchada, pues, ¿no? Un poco en plan bastante informal, mira, vamos a escuchar los temas, a ver qué onda, pues, ¿no? Este, y conocí a Carlos Mas, en ese momento que estaba grabando unas cosas para los misioneros, este, estoy hablando por ahí del año 2016, creo, ¿no? Un poquito antes de haber sido 2015 o 2016, sí, fue como enero de 2016, la verdad, enero, febrero, por ahí, este, y conocí a Carlitos, Carlitos estaba trabajando en un estudio acá muy reconocido, que se llama Remoto, que es el estudio Ricardo Martínez, mucha gente ha trabajado ahí, para grabar baterías, voces, guitarras, lo que sea, este, y han salido buenos discos de ahí, incluso los Caramelos, hasta hace poquito estaban grabando voces en ese estudio, este, y entonces, bueno, decidimos trabajar en remoto, en el estudio Ricardo, pero realmente el que más me ayuda en la producción de ese disco, Amor de Madre, es otro músico, también jovencito, de una banda local, no sé si tú la conociste, que se llama Americania, sí, este, ellos hicieron un disco con Héctor, con Héctor Castillo, un disco que se llama La Fiesta del Rey Drama, o algo así, este, el disco quedó súper bien, quedó súper redondito, y trabajé con uno de ellos que se llama Armando Áñez, él tiene un proyecto en solitario que se llama Recordatorio, entonces, está que entre Armando y Carlitos, este, un baterista que también está en la Argentina ahora, se llama Pablo Mora, entre los cuatro, nosotros hicimos buena parte de ese disco, este, con ayuda de Carlitos, Carlitos ayudó mucho en la producción, este, mezcló, mezcló buena parte del disco, casi todo, otro par de cositas las mezcló Ricardo Martínez, y bueno, así conocí a Carlitos, este, Carlitos es súper electrónico, le encanta esa onda, y Carlitos, cuando salimos del estudio, él me dijo, Wyncho, yo quisiera hacer un remix de Falsa Alarma, y lo guardamos en la gaveta, vemos, vemos en qué momento lo sacamos, pues, ¿no? Y lo sacamos ahorita, cuatro años después, en 2020, este, puede sonar un poco raro, pero bueno, así salió, pues, ¿no? Mira, Wyncho, a ver, hay algo que, que le ha pasado, su vez de suceder, con los músicos de rock, el caso todavía, no pareciera lo que me llama la atención, y es que cuando, vienes de, de una onda, digo, de justamente, de la seda de enfrente, o la verdadera de enfrente, este, terminas como, a lo largo, si te mantienes en una carrera musical, como, haciendo todo aquello, que cuando eras carajito, pendejo, como dicen acá, en la Argentina, no querías, este, entonces, a lo que voy es, pero en tu caso, has conseguido un lugar, que me parece interesantísimo, pues, moderado, es decir, y voy con esto, mucho de la tradición del rock venezolano, muchos cantautores, el rock venezolano, terminaron haciendo música pop, o, o, o música popular, yo, con esto me refiero, a vincularse con, la, 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 la tradición musical venezolana, en tu caso, digamos, es como que, vienes de un lugar, bastante rebelde, es decir, fuiste inspiración, o fuiste parte de un conjunto, que, digamos, de, de músicos, que inspiró a mucha gente, a rebelarse contra el sistema, entonces, de repente, digamos, mucha de esa gente, termina escuchando, folclore, por ejemplo, o no, pero a lo que voy, en tu caso, o, o buscándose en las raíces de la música popular venezolana, pero en tu caso no, tuviste tu perfil de artista, hijo de la cultura pop, ¿cómo, digo, fue, fue espontáneo, o, digamos, o lo trabajaste, o trataste de no ceder ante eso? Mira, este, eh, siempre, siempre he conectado, me gusta mucho el rock en español, como te dije inicialmente, este, eh, con esto digo rock, digamos, en el sentido más amplio de la palabra, y cuando yo pienso rock en español, automáticamente, lo primero que pienso es en Charlie García, porque fue lo primero que yo escuché, digamos, y Charlie García ya tenía varios discos encima, cuando yo escuché Clicks Modernos, por ejemplo, este, y me gusta mucho, volver a, recapitular, y escuchar esos discos y tal, porque, eh, consigo como mucha estructura de canciones ahí, pues, ¿no? en ese disco, y en otro disco que hizo después con Pedro Aznar, que se llama Tango, si me equivoco, sí, este, a mí me gusta, no hay varios capítulos de tango, eh, está tango, tango, y otros más, y está tango 4, también, ahí llegaron. sí, bueno, pero este disco, se va hablando por ahí como del año 86, por ahí, este, que lo grabaron en Nueva York y tal, y, y Pedro Aznarto con las líneas buenísimas, este, ahí está Pasajera en Trance, y, y son otros temas, creo que es un disco con poquitos temas, creo que son 6 o 7 temas nada más que tiene, son unos temazos, y, sabes, tratando de responder tu pregunta, yo, acá en nuestro país, siento que, que los músicos de rock, quizás en los 80, y, y parte de los 70, que les gustaba mucho esa onda, músicos de otra generación, digamos, hablando ya como de Frank Quintero, hablando de Jordano, en algún momento eran unos tipos muy, muy rockeros, y todos se fueron como mudando, más hacia la balada, digamos, esa balada hispana, quizás, quizás cuando yo hablo de balada, automáticamente me viene el nombre de las telenovelas, ¿no? Porque era como una, una herramienta que se usaba para vender música, pues, ¿no? Mira, vamos a pegar un tema en una telenovela, y ahí entra Guillermo Dávila, entra Karina, entra, este, mucha gente, pues, ¿no? Este, pero a mí esto, pues, yo, yo, nunca conecté, con ese sonido, la verdad, nunca me gustó, este, he escrito mis baladas, la verdad, porque, porque bueno, me sale a veces escribir baladas, pero, eh, trato, bueno, ya, la verdad es que no me sale, pues, entonces no me tengo que cuidar mucho de eso, porque no me sale, digamos, ese sonido, a mí me gustaría llamarlo sonido telenovela, sonido benevisión, por decirle un nombre, porque, porque era una cosa como muy, muy plástica, ¿no? este, y eventualmente, empezaron a surgir bandas, más como los caramelos, este, por decir un nombre ya muy, muy establecido, eh, de las bandas acá, eh, un proyecto así de rock duro, acá en Venezuela, eh, que digo, no, no había otro que se le pare al lado, eh, con ese sonido, eran estos panas, donde estaba, donde estaba Chofa, ¿cómo se llamaban estos locos? ¿Cuál? La Muy Bestia Pop. La Muy Bestia, exactamente, La Muy Bestia, exactamente. Entonces, por ejemplo, empezaron a surgir esas cosas, que eran totalmente distintas, a lo que estaba ocurriendo, en el sonido del rock venezolano, pues, ¿no? Entonces, me identifico más con, con esos fenómenos, este, con esa onda, que, que con el pop venezolano, entendiéndolo ya como, este, Ricardo Montaner, o, o, por decir uno, muy pegado, este, que también creo que es bien popular en Argentina, fue en algún momento. No, hiper popular, hiper. Sí, ¿no? Exacto, Franco Evita, digamos que yo, yo los veo más. Hiper popular en Argentina también. Sí, los veo como, los veo como, como muy, muy súper baladistas, pues, ¿no? Este, pero bueno, cada quien tiene su responsabilidad, cada quien tiene que, este, aferrarse al sonido que está buscando, y tratar de darle, 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 hasta que ocurra algo, pues, ¿no? Mira, y, tu instrumento madre, tu instrumento base, es el bajo, incluso como cantautor. Sí, sí. ¿Cómo, cómo es tu vínculo con el grupo? El grupo es algo que llegó, digo, no recientemente de Argentina, pero que se está ahondando últimamente en Argentina. Pero, en Venezuela como natural, ¿no? al ritmo, este, en tu caso, ¿cómo te vinculas con el ritmo en Venezuela? Digo, que está la cuestión más afro-venezolana, hay una mezcla de raza acá, no hay afrodescendientes, o los afrodescendientes son invisibles. Eso es. Pero, digo, ¿cómo es el vínculo con el grupo? ¿Cómo se puede vincularse uno con el grupo? Este, mira, yo la verdad que no, siento que he perdido un poco el grupo. Porque me gusta más usar la guitarra, este, para acompañarme en las canciones. Este, quizás mi última experiencia, así como bajista, digamos, que está en la tarima, fue con los Atkinson. Aún me llaman muchos amigos para, para grabar temas como bajista. Mira, Wynch, estamos haciendo un disco, me llamaron unos colegas acá, que tienen una banda que se llama Gran Radio Riviera, este, y, ¿quién más? Los Fama Slup, fui como bajista de los Fama Slup hace mucho tiempo. Este, y eso, eso va a seguir ocurriendo, y a mí me encanta, me encanta verme como, como bajista, la verdad, lo disfruto muchísimo. Pero a la hora de cantar, prefiero, o cantar solo, y ya está, y no hacer más nada. O cantar con, con una guitarra, pues, ¿no? Este, sí. Bueno, pero igual, yo te voy a contar algo, mira, yo te voy a contar algo. Yo tengo, esto me lo traje a Venezuela, esto es un bajo, se llama One for a Lion. Mira. Yo compré este bajo, porque te vi tocando el bajo a ti. Te estoy tocando el bajo, porque te vi, porque te escuchó a ti, y dije, bueno, se puede hacer algo, Groover haciendo post-funk. Y eso fue muy loco, porque, como llega, digamos, a ver, tu estilo con Sentimiento Muerto, digamos, y con otros proyectos que estuviste, que vamos a ir enumerando, era como fuerte, porque, básicamente, a ver, tú presentas a Sentimiento Muerto, y es como una banda rara, porque no la entiendes, porque era Groovera, hacía post-pam Groovero. Sí. Yo, que es cuadrado matemático europeo, tenía su cadencia, por eso yo presentaba yo, Division, con Meet Final Star. Entonces, ¿cómo fue también trabajar eso? Tú venías con Callayo, ni siquiera eras mucho, es decir, Callayo tocaba el bajo, e hicieron M16, ¿no? Se llamaba el proyecto que tenían dejar. Sí, correcto, fue una cosa así, cortica, cortica. Cortica, y ahí entras a Sentimiento Muerto, ¿cómo fue dar la identidad a un instrumento que estabas conociendo? Sí. Y a un fíjero que estaba como cuadrado. Sí. Mira, fue como cuestión de suerte, la verdad. Callayo, afortunadamente, es un tipo súper musical, y aparte tiene una paciencia increíble, inagotable para enseñar. Así que, bueno, mira, me ayudó muchísimo trabajar con Callayo dentro de Sentimiento Muerto y en otras cosas que hicimos luego, ¿no? Y lo otro era, había como que marcar tuchos muy, muy rápido, como madurar muy rápido, porque ya cuando entras al estudio, en el año 87, ponle tú que la banda tendría tres o cuatro años tocando juntos, mucha gente dice que la banda estaba tocando desde el año 82, 83, yo la verdad es que no recuerdo ni cuando empecé a tocar en la banda, pero lo cierto, cuando tienes 20 años, definitivamente no tienes mucha experiencia ni en la música, ni en un carajo, en nada, pues, ¿no? Entonces, te toca aprender súper, súper rápido, y gracias al trabajo en estudio, tanto con Fito y con Tweety, empiezas como que, bueno, mira, que hay que correr, 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 darle duro, sacar músculo. Afortunadamente, todos en la banda eran súper disciplinados a la hora de ensayar, se tocaba mucho en bares, hasta que eventualmente apareció, digamos, en la, en el mapa de bares en Caracas, apareció este bar muy peculiar que era Mata de Coco, que ya era una pequeña sala de conciertos para meter 800 personas ahí, y ahí se tocaba mucho también. Entonces, cuando... déjame hacer una salvedad, la primera vez que Charly García tocó en Caracas y hizo estéreo, fue justamente en este estudio que era para, ¿cuánto? 500 personas. 800, 800 que habían ahí. La gente dice que apretados podrías meter a mil personas ahí, pero coño, sabes, si se prende un tema y hay un accidente, pues, se muere todo el mundo metido allá adentro, ¿no? Pero sí que habían 800 bastante cómodos ahí. Total que se tocaba mucho en ese sitio y la banda, digamos, creció en su sonido, maduró bastante rápido, justo inmediatamente después de la salida del disco en el año 87, sí. Tan es así que dos años después, en el año 89 o antes, estábamos tocando en el Poliedro, pues, con Fito también y con Charlie y en otros conciertos que también hicimos, creo que solos, ahí en el Poliedro. Entonces, una banda en un lapso de dos años que crezca de un público que viene saliendo de los bares a tocar en un sitio como el Poliedro que puedes meter 15 mil personas, los sodas también tocaron ahí varias veces. Uno mismo, cuando te montas en la tarima, estás un poco, no estás como preparado para esa cantidad de público porque sencillamente no estás acostumbrado, o sea, no hay un, en Venezuela no hay una una escala de bares que te saque de un bar de 300 personas a pasar uno de 500 o 1000, 1200, y de repente el próximo salto de 1200 personas es el Poliedro de Caracas y son 14 o 15 mil, pues, ¿no? Entonces, a mí me impresionaba muchísimo, pues, me daba hasta tembladera en la mano, se me olvidaban las canciones, me pasaba, te pasa de todo, pues, ¿no? Estamos hablando con Wincho Schaffer, nuestro invitado de hoy, indiscreto, en esta semana especial dedicada a Latinoamérica, él es un músico venezolano, lanzó, apareció un remix de uno de sus temas de su último disco 2016, Amor de Madre, el tema se llama Falsa Alarma, y, bueno, fue el disparador para tener nuestro primer invitado de Venezuela, en esto, además, un músico que admiro, porque soy bajista, pero también es un músico con formación, es muy loco un artista que viene del punk, como dicen, el punk acá, que te voy a traducir el punk, el post-punk, también dicen el punk, el punk, el punk, claro, por eso digo, te vas a hacer traducción simultánea, el polídero, el polídero viene representando, tengo que decirlo, viene siendo como el Luna Park, acá, es decir, como el lugar de consagración, pero es el doble de grande, entonces, a lo que voy con esto, es que vienen de formación, entonces, realmente atravesó un montón de género, pero viviste rebelarte contra el, digamos, el ser erudito en la música y te comportaste como autodidacta y terminaste, pero siempre viviste entre ser, digamos, autodidacta y al mismo tiempo ser músico de formación, porque de hecho te fuiste a Berkeley a estudiar, ¿no? Mira, en los 90, ¿cómo ha sido vivir esa dicotomía? Estudiaste ahí en mi barrio, en el paraíso, en la parroquia del paraíso, en el conservatorio de Juan Bolívar. Es correcto, sí, sí. Mira, tuve mucha suerte, Jumbert, porque tanto mi viejo como mi vieja, los dos son muy amantes de la música, aunque no se dedicaron a eso. Mi viejo me compra a mí mi primer bajo eléctrico, que era una imitación de Fender, ¿sabes? Hecho en China. Ya va, en tu momento siempre quisiste ser bajista. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, la verdad es que yo no quería nada que ver con la música, fue una cosa que me aterrizó encima, digamos, estando, acompañando a los sentimientos muertos en su ensayo, después, ¿no? Pero cuando, digamos, que decido casarme con el bajo, con el instrumento, mi viejo me compra un bajo Fender, que tenía callado, por cierto, pero un bajo así súper barato, pequeñito, y ese es mi primer instrumento. Y mi vieja, que también es como más, como más, digamos, estructurada en su pensamiento, tuvo la sabiduría de, mira, yo te voy a llevar al conservatorio, ya que estás con los sentimientos muertos y eso es lo que a ti te gusta. Bueno, el conservatorio es otro universo, pues, porque no se habla de rock en español ni nada de eso, ni nadie sabe quién es Charlie García. El conservatorio es otra onda, pues, de música muy formal, de aprendizaje también muy formal, mucho Mozart, mucho Bach, Beethoven, toda esa onda, por supuesto, ayuda muchísimo. y afortunadamente, mira, eso te da como, te da como agarre para mantenerte, es como si tomaras unos, unos polivitamínicos para, para que tu carrera aguante más. ¿Sabes? Cuando tienes, cuando tienes formación, algo de formación dentro de la música, ayuda muchísimo, pues, ¿no? y justo cuando salí de Sentimiento Muerto, cuando me alejo de la banda, lo primero que hago, yo seguía estudiando música aquí en Caracas, en una escuela que se llamaba Ars Nova, que la creó una pianista que se llama María Eugenia Tilano, los músicos que estudiaban ahí, todos los profesores eran tipos, muchos de esa escuela bostoniana de Berkeley, y muchos de los alumnos de esta escuela aquí en Caracas, eventualmente decidieron irse todos a estudiar un tiempo afuera, pues, ¿no? Este, yo lo que hice fue mandar mis notas, los discos que había que grababa con Sentimiento Muerto, mandé todo eso a la universidad, a esta escuela de música Berkeley, y los gringos en ese momento me ofrecieron una beca. Entonces, bueno, mira, me parece chévere estar un tiempo afuera en Estados Unidos, conocer otra cultura, y musicalmente en ese momento yo no estaba haciendo nada acá. Entonces, era como un buen momento para aprender. Estoy hablando por ahí del año 94, entre el 94 y el 96. Este, pero bueno, no sé. Ok, esto, bueno, ahí engancho, pero tú vuelves, este, me acuerdo, a ver, no me acuerdo la banda que tenía en ese momento, pero, estaba tratando de acordarme hoy, pero la verdad que te digo, tengo unas neuronas quemadas, este, pero, era como paralela a Bacalao, men, digamos, que estaba Sebastián tocando allí, pero tú llegas de Berklee y estaba Bacalao funcionando y montas una banda muy parecida a, Dios, muy rítmica. Ah, mira, estaban tocando, antes de que existiera Bacalao, ellos tenían un proyecto, una banda bien experimentada que se llamaba La Lapa Mariposa. Ah, en La Lapa, exacto, no, estaba Rafael Gómez, que después tocó un lead down. Estaba Rafa, estaba Rafa, estaba Cheo, el trombonista de Desorden. Desorden. Estaba Kiko, también fue, participó en ese proyecto un buen tiempo, el saxofonista de Desorden y el baterista, era un pana, un colega de nosotros que se llamaba Tato. Y trabajé con ellos como un año, eventualmente es muy cómico porque me botan del ensamble, porque yo no sabía tocar, yo no sabía tocar ritmos venezolanos. Entonces el percusionista, Tomás Fajardo, que es un pana, me dice, coño, Wincho, tú no eres el tipo para esta música. Qué loco. Bueno, es verdad, porque si tú vas a tocar música venezolana, alguien en tu casa, en algún lugar de tu, en algún momento de tu vida, tienes que haber escuchado mucho, una cosa que llaman aquí golpe tuyero, este, que es joropo, este, como de los valles del Tui, ¿sabes? Un joropo súper cerrado, rítmicamente, es una música súper exigente, pues tienes que conocerla mucho, tienes que haberla escuchado bastante para poder tocar eso. y me da risa porque, bueno, yo no lo graba, no daba pie con bola, ¿sabes? Mira, olvídalo, ¿sabes? Total que estuve con ellos más tiempo tomando cerveza que haciendo show, pero trabajamos, trabajamos un año juntos, este, con Rafa y con los que te acabo de mencionar, con Rafa Gómez. Es muy loco que esto haya decantado, digamos, tu rol, en un catínez y un rubio, en Argentina, Pablo Estacio, cuando hace un bacaloban, es un catínez cantando como un salsero, como si fuera negro, ¿no? Exacto, 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 exacto. Bueno, pero esa es la música que a él le encanta, a Pablo Estacio le encanta esa onda, este, y tiene buena parte de su vida dedicándose a esa onda, pues, ¿no? A hacer canciones dentro, dentro de, de esa onda, pues, ¿no? Este, tú fuiste también, digo, está bien, está buenísimo, pero tú fuiste también uno de los pioneros, participaste en un proyecto pionero del trip hop en Venezuela, que fue Sur Carabella. Ah, Sur Carabella. Era así, como llegó cinco años, tan tarde, digamos, así, como había llegado otro género, como llegó tarde. Sí. Es decir, que estaba el club ahí y tal, y sacaron debut 2001, que fue debut y despedida, en realidad, porque fue el único que pasajó. ¿Cómo fue? ¿Cómo participó, reinsertarte en otro proyecto, nada que ver con lo que tú venías haciendo? Mira, este, los Sur Carabella, a mí me ayudó mucho trabajar con ellos, porque ese proyecto aparece justo después de la partida de Callayo. Cuando Callayo se nos va, yo agarro el bajo, lo guardo en el estuche, me olvido el tema, este, porque bueno, fue un coñazo, fue súper duro, este, y me alejé bastante de la música, ¿no? Pasó como un año y los Sur Carabella estaban ya casi terminando de grabar sus temas, tenían el disco bastante armado y estaban buscando músicos para salir a tocar en vivo. Este, yo quizás en ese disco grabé apenas un par de, un par de tracks en dos canciones y después salimos a tocar, hicimos muchas cosas acá en Venezuela, fuimos a tocar a Rock al Parque en una ocasión, este, tuvimos suerte porque entramos en un cartel chévere cuando fuimos a tocar a Rock al Parque con Sur Carabella. en Rock al Parque los vi tocando. Creo que nos vimos allá, había tremendas bandas, estaban tocando los Hidekuriaki, creo, estuvieron tocando los Cafetacuba, este, había, había tremendas bandas, había un cartel súper bueno y bueno, es un festival ahí súper diverso que hay en Bogotá, pues, digamos, hay de todo, ¿no? Este, yo quedé súper feliz y ellos me ayudaron bastante a, digamos, a cicatrizar y a retomar la música porque yo, de verdad que quedé súper, bueno, como todos los amigos que conocimos a Callayo, quedamos bastante golpeados cuando se nos fue así repentinamente, pues, ¿no? Este, y ellos, como tú dices, ese género trip hop a lo mejor no sonó mucho acá en Venezuela, era una rareza y sigue siendo una rareza, pero bueno, Valeria, la cantante, de verdad que entró súper bien, ¿sabes? Tenía muchísima buena, buena disposición para, para cantar ese género, pues, ¿no? Valeria García se llama ella. ¿Y qué pasó? A ver, estuviste en muchos proyectos y diste vueltas con muchas cosas, pero de todo eso la gente te recuerda por Sentimiento Muerto y se reunió Sentimiento Muerto y para mí siempre va a ser una deuda y es mi deuda, por más que leí que Pablo no quiere, Pablo Dañino, el cantante, no quiere hablar nunca más de Sentimiento Muerto y de hecho la última vez que tuvimos vínculo fue porque él quería que Pixel tocara acá en Argentina. Digo, a ver, Sentimiento Muerto, bueno, no está callallo, pero bueno, se ha buscado, se intenta buscar el reemplazo, pero a lo que voy es, es muy loco que la banda más importante del robo venezolano todavía sea endogámica, es decir, no sea conocida salvo para melómanos en el mundo que escuchan, el post-punk tiene, post-punk tiene mucho melómanos, pero es muy loco que todavía no se ha conocido, no sé si, digamos, te pasa, si sientes lo mismo, que todavía está por descubrirse la banda más importante del robo venezolano. Este, mira, Pablo, Pablo tiene, digamos, quizás queda un poco saturado de Sentimiento Muerto y tiene rato trabajando con los Pixel, así que yo entiendo perfectamente que no le interese hablar mucho más de Sentimiento Muerto, ya que estamos hablando de eso, para mí tampoco tendría mucho sentido hacer reencuentros de banda, me parece que son cosas como que un poco forzadas, a veces desentona un poco, este, ¿sabes? No, siento que a veces no, es como un poco forzado, pues, y uno de los intentos que se hicieron para reagrupar a la banda fue con Pablo, cuando este, hice unos recitales este, que están mezclados con un poco de teatro, que se llamaban El Último Sentimiento, este, para lo cual también armó una banda y nos invitó a algunos de nosotros, Alberto, a Sebastián en algún momento este, a tocar unos temas al mismo pingüino, este, dentro de ese proyecto que era una cosa súper, bueno, un proyecto como muy personal de Pablo, él como que, este, digamos, dentro del repertorio de Sentimiento Muerto había varias lecturas, él incluyó muchas, muchas canciones de la banda para hacer esto que él llamó El Último Sentimiento y si recuerdo cuando cierran un bar acá muy conocido de rock en Caracas que se llamaba La Belle Epoque, este, uno de los encargados del bar nos llamó y nos pidió mira, ustedes pueden juntar a la banda para hacer un par de shows aquí, shows de bares pequeñitos, sabes, ahí tú metes 150 personas y el bar está literalmente hasta el tope, pues, ¿no? este, y entonces, bueno, armamos la banda y vino Pingüino, Pingüino ya estaba viviendo en Canadá, imagínate, Callao había muerto hace muchísimo tiempo, este, se montaron un par de, de, de guitarristas también como reemplazos, invitados, este, Tito y Rubén, Rubén Gutiérrez, otro guitarrista acá, entonces hicimos ese par de shows de bares y fue como un reencuentro de Sentimiento Muerto, estoy hablando del año 2006, este, entonces, esto fue como lo último que se hizo con la banda, digamos, físicamente tocando un bar, pues, ¿no? Y ahí estaba Alberto tocando batería, tocó la mitad del repertorio y la otra mitad la tocó Sebastián, este, pero bueno, yo creo que, que, este, se hizo todo lo que se pudo hacer en su momento, pues, ¿no? este, pero bueno, no sé si eso contesta a tu pregunta en relación a Sentimiento Muerto. No, no, bueno, para mí sería como venezolano y como cultor, digo, mucho de lo que hago, es decir, casi todo lo que hago viene porque escuché a Sentimiento Muerto me cambió la vida, es decir, y realmente, digamos, compartir eso con otro público que no tiene idea de lo que está pasando o lo que pasó de una banda importantísima, este, como que, una deuda, pero, básicamente, es un capricho mío, eso me refería. Mira, Wincho, para ahí, Wincho, para ahí, terminando, digamos, a propósito del Sentimiento, has hecho carrera con un montón de artistas, hablamos de Pan, hablamos de Su Carabella, hablamos, obviamente, de Sentimiento, hablamos de cosas, pero todo el mundo, estás haciendo tu carrera solita, pero todo el mundo te habla de Sentimiento, te da ladilla, te da fiasca, como dicen acá, que te estén hablando todo el tiempo de Sentimiento Muerto, de la leyenda, de Sentimiento, y dices, bueno, flaco, párala. No, para nada, para nada, yo, de verdad que tengo muchísimo que agradecer a la banda, este, para mí todavía, este, que me relacionen con Sentimiento Muerto, para mí es como tarjeta de presentación, pues, este, fue una banda súper exitosa, digamos, haciendo trabajo musicalmente, y fue una banda también súper exitosa comercialmente hablando, pues, una banda que, que llena un sitio como el Poliedro, y que le abre shows a Charlie García, y a Fito Páez, pues, está súper bien encaminada, pues, ¿no? Este, siento que, que, que el trabajo que se hizo es muy bueno, este, incluso después de mi salida, cuando entra Héctor, también hacen otro disco, este, que ya se parece un poquito más al sonido de, de Dermis, que quizás es lo que estaba buscando Callayo dentro de sus canciones, este, este, así que yo, por mi lado, muchísimo, muchísimo que agradecerle a la banda, este, y, y sin ánimo de, de nostalgia ni nada, sino, mira, se hizo el trabajo que se hizo en, en ese momento, y siento que quedó, que quedó bastante bien, pues, ¿no? Así que, todo lo contrario, súper agradecido de haber iniciado mi, 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 mi trabajo, mi carrera dentro de la música con una banda como esa, pues, ¿no? Y súper afortunado. Wincho, ¿y qué está pasando musicalmente en Venezuela? ¿Qué recomienda al público argentino, digamos, porque básicamente Venezuela es un país ignoto, digamos, es decir, digamos, si antes era desconocido, ahora es más conocido que antes. Acá ha venido La Vida Bueno, Kills, este, Los Colores, un montón de artistas, ¿no? Este, Vinilo Versus, que también creo que estuvo acá. Sí. Pero, de la actualidad, solo se sabe de reggaetón y de Chino y Nacho. ¿Qué más ha pasado? Sí, claro. Mira, aparte de Chino y Nacho, aparte de Chino y Nacho y reggaetón, mira, sí, sigue habiendo bandas, este, unas más, más nuevas que otras, este, otras ya con mucho trayectoria, como Los Tomates, siguen dándole, este. Tomate Frito. Sí, Los Tomates Fritos siguen dándole y, especialmente, Boston Rex, el cantante, siempre está trabajando en su música, sus canciones. A mí me gusta mucho, particularmente, un proyecto que se llama La Pequeña Revancha, este, aunque se fueron a México. ahí está Juan Almedillo y la vieja de Petete Lizardo, Claudia, Claudia Lizardo, está con Juan, haciendo canciones. la salvedad porque hay que vincular, acá estuvieron Los Mentas, Juan Almedillo era el cantante de una banda de rockabilly y llamaba a Los Mentas y acá les fue bien. Eso, eso. Este, ellos son unos tipos súper trabajadores, este, aparte de esas bandas, hay bandas más recientes como Le Cinema, esta banda que tendré que mencionar hace un poquitito, tienen un disco, deben estar preparando otro, otra banda que se llama Gran Radio Riviera, también están acá en Caracas. Este, a mí me gusta mucho de Barquisimeto, unos colegas que se llaman de Limpiacabezales, este, son músicos más jóvenes que yo, este, ¿sabes? De 25, 20 y tantos años, en Maracaibo están los Telex, que creo que se fueron a Argentina, Telex, tú los debes conocer. Sí, 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 son unos chamos que trabajan durísimos, siempre están haciendo cosas, allá en Argentina también están otras, otra banda de acá que se llama Rotival, este, son todos músicos más jóvenes, pues, quizás tienen 20 años menos que yo, 30 años menos que yo, este, y Wincho, ¿y de Argentina qué consumes, qué estás conociendo ahora, qué llega a Venezuela, Argentina, o al menos, qué te llegó a ti de lo que está sonando últimamente en Argentina? Sí, este, yo de Argentina, la verdad es que les he perdido un poco la pista a los argentinos, este, en algún momento me gustaban mucho estos locos que te mencioné que vimos en el festival allá en Bogotá, los Iliakuriaki, a mí me parecían una súper banda, este, me encanta ese sonido, pues, ¿no? me gusta, bueno, me gusta mucho ya entrando más en, digamos, en discurso de rock, por supuesto, me gusta mucho el trabajo de Cerati, de Gustavo, este, siento que, bueno, obviamente, tanto los argentinos como el resto del mundo, este, va a ser súper difícil conseguir un reemplazo, ¿no? pero siento que ahí quedó grabado muchísimo, muchísimo material, este, digamos como, como para, bueno, como para seguir esa, esa, a mí porque me gusta el rock, sabes, estrictamente hablando, entonces me gusta mucho ese sonido con guitarras duras y baterías, pues, ¿no? este, pero bueno, te confieso que le he perdido, le he perdido la pista un poco al rock argentino, sí. Bueno, igual eres pionero del rock en Venezuela, entonces, hazte cargo de eso. Mira, Wincho, dos cosas más, a ver, ¿cómo es? A ver, justo estaba, entrevisté esta semana a una cantautora joven, nueva, que le está yendo bien, tiene convocatoria acá, se llama Silvina Moreno, y, otra cosa, ¿no? Tiene un espectro mucho más amplio musical, va del pop al folclore, pero lo que voy es que, decía que, digo, uno de los países que tenía en deuda era tocar, para tocar era Venezuela, ¿se puede tocar en Venezuela ahora? No, ni en Venezuela ni en muchas partes del mundo, pues, ¿no? No, más allá de la cuarentena, me refiero, olvídate que no hay cuarentena, es más tela, ponte de marzo para atrás, hasta enero. Claro, claro, este, mira, yo no sé si, o sea, tienes que, como que deberá tener una logística súper bien armada para venirte a tocar acá y tratar de que te vaya bien, este, porque, bueno, porque sitios, hay sitios raros para tocar, como esta sala que llaman el BOD, ahí toco muchas veces Kevin Johansson, ¿sabes? El argentino, se presentó muchas veces ahí, pero es una sala súper rara, porque está picada justo en el centro. Ah, eso es ahí en los Palos Grandes, digo, en la castellana. En la castellana, sí, esa sala, realmente es solo el edificio de Corbanca. Igual es hermosa esa sala, es rarísima, además. Es súper rara, súper rara, mucha gente lo que hacen, deciden picarla por la mitad y hacen un recital de un solo lado, pues, ¿no? Pero bueno, muchas bandas les ha tocado trabajar ahí, y aparte de eso, lo que hay son algunos barcitos, creo que está por ahí todavía, si no me equivoco, el Molino, que está en Sabana Grande, casi llegando a Plaza Venezuela, creo que todavía existe, pero muchos bares que eran de rock, cerraron, y los otros pocos, digamos, fueron tomados por el reggaetón. Entonces, se han convirtido, sí, fueron tomados por el reggaetón, y se convirtieron en unos rumbiaderos, rarísimos, pues, si te gusta el perico, y unas chenchas, y gente rarísima, pues, a lo mejor puedes ir a tocar allá, a ver qué tal te va. Pero, ¿sabes? Porque, digamos, hay una movida, ya saliéndonos un poco del tema musical, hablando, digamos, de la cultura que hay en Caracas, y en el resto del país, este, digamos, la movida narco, se ha hecho sentir, y hay mucho dinero narco, en la noche caraqueña rumbeando. Entonces, los narcos salen a rumbear, con sus guardaespaldas, llevan unas tipas rarísimas, unas chenchas y tal, y son todos súper reggaetoneros, pues, ¿no? Entonces, eso está muy presente dentro de la movida local, y si vas a tocar, vas a tener que lidiar, de alguna manera, con eso, pues, ¿no? O sea, ya es un fenómeno cultural, es un fenómeno social, pues, ¿no? Digamos, la economía narco, que, de México para abajo, y en el resto del planeta, ¿sabes? Hay muchos personajes que hacen plata, plata muy rápido, y se creen dueños del lugar, entonces, también tienes que estar muy pilas, porque, porque, bueno, tienes que saber dónde te vas a meter. Y la última, Wincho, ¿qué vas a hacer ahora? Es decir, ¿qué estás preparando? Me dijiste que estabas, digamos, estaba maqueteando los temas de tu nuevo disco, pero, ¿cómo va a ser tu segundo semestre del año? Este, segundo semestre del año va a ser terminar de maquetear. Sí, este, y tratar de tener, por lo menos, bien, bien armaditas, once, doce canciones, para, para, tratar de empezar a grabar antes de que termine el año, y tener un disco el año que viene, sí. Mira, y si yo te propongo hacer un, mira, así en público, digamos, un concierto, como decían, en la Argentina, este, digamos, para Argentina, y el resto del mundo, ¿te atreves? No sé si están haciendo conciertos en streaming allá, pero yo te invito a hacer uno acá, y lo monetizamos. Este, bueno, yo podría preparar unas canciones, y tratar de conseguir alguien aquí que me ayude, porque, hacerlo solo con el teléfono, este, sabes, hacerlo como bonito, que suene bien, buscar un sitio, buscar un sitio con un amigo, microfonearlo, yo he visto, anticipas como, como artistas bien establecidos, como Nora Jones, haciendo esos recitales en la sala de su casa, y le sale súper bien, ella va, invita a una vecina, que también de ella, que es músico, este, y entre las dos, ella en el piano, se cambian, tocan la guitarra, tocan algo de percusión, y salen unos recitales, bueno, bueno, bestiales, ya está, hacemos este recital, ese recital, acá en Argentina, lo lanzamos por Niseto, que ahora lanzamos los conciertos, conceptuales, septiembre, y queremos involucrar a América Latina, y que esto, te venga, en, propiamente, lo musical, la gente te vio, te escuchó, pero ahora hay que, nada, garantizar lo musical, y lo vamos a armar, es decir, yo te lo propongo, así que, bueno, pues nada. Dale, buenísimo, buenísimo. Y así, bueno, no te voy a pagar en alfajores, cuando te pagues, te mando en alfajores también, así que. Dame una cervecita, una quilmes. Una quilmes. No comemos unas milanesas, unas milanesas. Y bueno, estoy vegetariano, pero te la mando, no te preocupes. Bueno, ok, listo. Dale. Bueno, mira, yo voy a decir algo que tenemos tú y yo, y algunos venezolanos, el ídolo de una generación, Wincho Schaffer. Wincho Schaffer, viste, que lo voy a descontextualizar, porque a ella nunca le sirvió ese mote, ese man, a Guillermo de Abel, te sirve a ti. Así que, un placer, Wincho, en serio. Muchas gracias, un placer reencontrarme contigo, y vamos a hacerlo del concierto. Dale, y lo haremos mundial. Dale, buenísimo. Dale, Jumber, gracias a ti por invitarme. Bueno, cuídense, el viernes, te invito a ver una banda mexicana que estrena material, Los Blenders, que está en esa sintonía que te propuse, presentar cosas en Argentina, época rara, pandémica, pero, la palabra acá, no sé en Venezuela, reinventarse. Tengo 10 años, que no voy a Venezuela, me encantaría ir, y sorprenderme, no sé si para mí o para mal, pero te doy un abrazo cuando vuelvo. Dale, un abrazo. Dale, gracias, gusto en verte, váyalo. Gracias, gracias a los que se conectaron y a la buena onda. Chao, chao.